Ricardo Díaz Y si me ven gastando y cantando Es porque disfruto de mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada y ahorita es muy diferente Y ahora las putas me bailan Luego los tres mil yo en el suelo Suelos rojos que me eran portando Mi cuerpo siempre andaba diamantado Y en mi mano traigo un descaro Si a veces me calo y el grupito es para andar y he pericado Y echarme un buen relajo Los tres melons y más ni menos Los dos pasos que siempre voy pisando Agradecido estoy con la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mis padres por culcarme, enseñarme y ganarme la vida contrabajando Hoy lo más pariente Dice, dice, dice Traigo los tres mil yo en el suelo Suelos rojos que me eran portando Mi cuello siempre andaba diamantado Y en mi mano traigo un Rolex caro Y en ese descaro y el grupito es para andar bien pericado Y echarme yo el relajo Cuchi me verán portando Y ando en troncance el año Y aquí vamos todos jugando El trabajo está pero puesto Tengo lamentación hasta el cielo Bajo una cuarenta y cinco Porque no confío Y hay que estar todos muy al pendiente El trabajo que ahorita manejo Sembrando hierbita de lo bueno Bicho a cara y me verán paseando Cuando es tiempo de relajo Nos vamos a visitar mi tierra natal Porque nunca se me dio a olvidar Cuando me vine pa' yo el same En un taller donde llegué Pa' chambearle porque no tenía de otra Y ahora sembro pura bota apestosa Pasa esa amistad en mi humillado Pero nunca me ha doblado Porque yo no soy dejado Y ahorita andamos chambeando La sierra en los reis es bien montados No me gusta lamentarme Soy feliz desde Chabalo Las vegas me verán llegando Con un armoso a mi lado Para echarme un buen relajo Nos callemos en el velario Tabaquito voy prendiendo Voy fumando Con un vasito de un Julio Así le vamos entrando Mi viejillo sabe que los amo Y que por ello voy chambeando Y mi Diosito va cuidando Los vasos que voy pisando La decido con la vieja escuela andamos Al millón por los consejos Que siempre me han dado Y pa' dobletear esos billetes Blackjack le ha puesto mi suerte San Juditans que me cuida y me protege Si le gano o le pierdo O le entiende Antran, Antran y Florida Buenos clientes Son los que me traen billetes Gracias y yo estoy con toda esa gente Soy el chivo y aquí andamos al pendiente Ricardo Teche De San José Y un San Judas Tadeo Mi virgencita en mi brazo Los traigo yo bien marcados Me sacaron de milagros Cuanto agradezco eso Porque ahora se festejo Y mi trabajo es derecho Michoacano cien por ciento El amor de mi vida Me cambió día por día Mi mona tan consentida También mi jefa querida Los consejos de mi viejo Me sirvieron Me sirvieron ahora tengo Pestejo compa Con la bandona tocando Arriba del buen caballo En el caripeo Pistejando Ese es mi humilde relajo Y saludo para la familia García viejo Hasta Stockton California Hasta Stockton California viejo Arriba de la sierra viejo Y saludo para la familia García 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 viejo Saludos pa' mis amigos Los cuento con una mano Y no estoy tirando barrio Solo digo yo la neta Aquí estoy y doy la mano En California yo vivo Me dice del Michoacano Cuanto le agradezco ya a mis ajodas por siempre andar cuidando Los pasos que voy pisando firme estoy con él En las malas siempre él me acompaña pues el negocio es sueco Hay que remangar mi viejo y ha entrado esto Yo no hago esto porque yo quiero es que el negocio es bueno Pues él me deja el dinero Los consejos de mi viejo los tengo aunque ya no está conmigo Ahora se encuentra en el cielo Batallando, batallando pa' llegaré para la cima Tengo que ayudar a la familia que me hereda mi estima Y sé que mi papá desde arriba el viejón a mí me cuida Él ya sabe lo que hago Pues tráfico, mercancía Los gemelos de Sinaloa Y arriba la fe señores Yo ya llevo tiempo en el negocio Esta madre no es tan fácil O tan que el viejo es mi socio Ya sabe mi papá El saco por nombre me ha apodado La clica y con a mi respaldo Somos pocos pero locos para que sepa Y no hablaremos de testarnos Cuando calo yo el baleado Ya la noche va pa' largo Por su centro me verá roleteando Con el saco por un lado Mercancía entregando Y ya me voy, ya me despido Aquí andamos pa' apoyar La vida hay que disfrutar Porque un día se nos va Saludos pa'l 777 Y aquí andamos al pendiente Siempre gastando billete Mis alcudas me protegen Y ahí nomás queda el corredor Así nadie Y aquí andamos al pendiente 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 Más porque me ven tatuado y con pantalón aguado No significa que soy cholo, yo también le he batallado Cada tatuaje que tengo significa una cosa El nombre de mi madre, de mis hijos y de mi esposa Mi padre no lo conocí y por eso así nací mal creado en las calles Con ganas de salir adelante Y a ver a mi madre llorar Solo ella quiso sacar sus hijos pa' adelante Madre mía, ya no llore Pero la excusa cambiará el muchacho valorado A sacar a su familia pa' adelante sin pensarlo Por mi madre y mis hijos yo daría todo Ellos son mi alegría, mis amores y mis tesoros Mi padre no lo conocí y por eso así nací mal creado en las calles Con ganas de salir adelante Y a ver a mi madre llorar Solo ella quiso sacar sus hijos pa' adelante Madre mía, ya no llore Compadre mía, ya no llore Compadre mía, ya no llore Y a ver a mi madre llorar En el barrio yo me creé y nunca olvidaré Mi familia pobrecita porque allí es donde quiero yo morir Porque allí es donde nací y de allí yo aprendí Cómo tratará la gente si que piense mal de mí La confianza no fue pa' mí, mi sangre abusó de mí Me hicieron hacer unas cosas que al acarició caí que tonto fui Salí, mi familia no se preocupó de mí A pesar, gracias a ellos a la cárcel yo caí Ni una llamada recibí, diez años tenía dentro la escuela Fue dos, la famí, ahora estoy solo pero agradecido con Dios Porque por hoy te me he convertido yo Amo a mi madre a pesar De lo que pasé, gracias a ella, mira ahora Y eso Música Esta noche va pa' largo Traen a la bala y bocana Quiero yo amanecerme Junto con toda mi raza Traigo ganas de gastarme Y la vida de apostarle Yo no compro yo la suerte Papi yo sé bien ganarme Me encanta la vida recia Y que el grupito me cante Me fascinan los caballos A él se le he puesto a lo grande Aquí a través de la cámara de mi copa Paco Viejo Sus amigos los que menos Sinaloa pariente Música Que suena el corolochón viejo Ay Música Hace mi copa Juanillo Cuando es noche de parranda Me traigo yo esa lavada Y a mi lado siempre cargo Una muy bonita dama También cargo mi juguete Una cuarenta pajada Por si alguien la hace de pedo Empezó yo a tirar balas Ahí van corriendo gallenas Yo aquí no le temo a nada San Joditas que me cuida Así le debo la vida Música Música Muchas gracias viejón Muchas gracias Oh Los gemelos de la luz Puro corrido chacaloso Oye Que suene el atónico para cal Ay Llevo días amanecido Pero me siento cortito El corazón me acelera Escuchando mis corridos Bailaré yo con mi dama Tomando de la bucana Disfrutando de la vera Que florence en esa bolsita Ya con esta me despido Voy a seguir la parranda Gastaré unos billetones Porque la vida se acaba Solo para la familia Escobar Como no mucha gracia Solo para mi compa Oso Mi compa Locochón Ay ya ver Que suene el requitón viejo Mi compa Dani dijo Puro corrido chacaloso Hombre de negocio Nunca he tenido yo socios El trabajo en que trabajo Lo supe yo hacer Los consejos de mis padres Son los que me han sido grandes Gracias a yo Les supe yo caminar muy bien Para ruletear un poco Lo damos sin cari y moto Para las montañas Donde me la paso al cielo Así es como me divierto Con perico y un mal viento Y unos tragos de don Julio Como debe ser Gracias a mi Diosito Ya me encuentro al millón Hubo unos tropezos duros Y él me levantó Gracias a mi Diosito Ahora todo es diferente Trabajando duro Me supe ganar billetes Y aquí sigamos en la marcha Mi compa Locochón Saludos para el mundo abajo Ay 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 Aquí radico en San Diego Pero sangre de guerrero La gente que me conoce Sabe que esto a mí Camisas de caballito Suela roja de extinguido Carros deportivos Los que me gustan a mí Mi cana yo lo respaldo Porque nunca me ha fallado Y mi jefita sabe Que la quiero machi Mi apellido es San Pacheco Y vengo a sangre de guerrero Barba negra me ven por ahí Gracias a mi Diosito Ya me encuentro al millón Mi princesa y mi esposo Eso pa' mí todo Y gracias a mi Diosito Ahora todo es diferente Trabajando duro Me supe ganar billetes Ay 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 Ricardovidois Y puro corrido chacaloso La verga Farid Aquí seguimos mesh JASON ¡Ay! ¡Gracias!